Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flebitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto ¡Maká!